Un hombre de aproximadamente 45 años de edad de origen centroamericano fue encontrado sin vida a un costado de las vías del tren en donde no presentaba huellas de violencia. Fue alrededor de las 11.30 de la mañana de este lunes donde trabajadores de la empresa ferroviaria se encontraban laborando sobre el puente ubicado sobre la calle Ramos Arispe, cuando de pronto vieron a una persona tirada por lo que fueron a revisarla y este no respondía, por lo que dieron aviso al servicio de emergencia acudiendo personal de Cruz Roja, mismos que confirmaron la muerte de la persona que aparentemente tenía alrededor de 24 horas en el lugar. Policía Municipal cerró el área en espera de personal de la Procuraduría, los cuales dieron fe de los hechos, en donde no encontraron huellas de violencia, por lo que se ordenó el traslado del cuerpo al servicio médico forense para practicarle su necropsia de ley y saber las causas de su muerte y esperarán a que sea identificado, pues no traía ningún documento. Con imágenes de Miguel Cerda para RSG informó Edgar González.